Bienvenidos, un nuevo sábado de Construyendo el Arte y el día de hoy nos toca nada más y nada menos que la mujer de la luz. ¿Quién? Limanesa Amoros. ¿Han escuchado acerca de esta mujer peruana, artista interdisciplinaria, que reside en Nueva York? Limanesa Amoros, ella trabaja estas instalaciones gigantes, cuasi orgánicas, cuasi matrixianas, yo las diría. Son como instalaciones de luz, ¿no? Hay esta fluidez en cuanto a estas instalaciones que incorporan luces LED, algunas veces serigrafías también. Así que los invito el día de hoy a acompañarnos una hora junto con Daniel y Alfonso para poder indagar un poco más acerca de esta gran artista. Limanesa Amoros. Pueden, les recuerdo, colocar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Así que vamos a esperar que se conecte Dani. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todo muy bien, con un poco de frío, pero ahí vamos. Bajó la temperatura, pero así como te dijo a las 11 de la mañana, ¡guau! Vengo, para abajo. Así es, así es. ¿Qué tal todo? Bien, acá sorprendidísima, y como te decía hace un minuto, no sabes lo que acabo de encontrar, acabo de encontrar el currículum y toda esta mujer, que me parece genial, genial, realmente no he tenido el gusto de poder estar sumergida en alguna de estas instalaciones de Grimanesa Amoros, Amoros, porque es Tilda en la, o justamente la última, pero me intriga, me intriga muchísimo, y está pendiente justamente de tener una conexión, un contacto, literalmente voy a utilizar todos mis tecnicismos teslanianos, eléctricos, ¿no? Pero nada, así que arrancar hoy día con una nueva artista, y de verdad que tenía muchas ganas de compartir acerca de ella, ¿no? No sé qué cosas has indagado también, porque nosotros nos mandamos así con nuestra previa investigación de los artistas a deconstruir. Así es, bueno, en realidad, en el caso de Grimanesa, yo no he tenido la suerte de conocerla, no he tenido la suerte de hablar, pero cuando yo viví en Cuba y participé como curador del proyecto durante la Bienal de La Habana, durante la 12 Bienal de La Habana, detrás del muro, en ese gran proyecto curatorial, creamos un espacio de videoarte, y fue la primera vez que insertamos el videoarte en una exposición de instalaciones. Y ese video, esa sección de videoarte que la realizamos en un café que se llama el Café Neruda, en homenaje a Pablo Neruda, comenzó casualmente después que el equipo curatorial de Detrás del Muro vio un video de Grimanesa Morós. Grimanesa Morós nos inspiró a crear esas noches, eran noches de video, donde nos íbamos, nos reuníamos, parte de la intelectualidad cubana, en este café, y ahí reproducíamos video, videoarte de los diferentes videoartistas cubanos. Y por ahí es que, por primera vez, escucho el nombre de Grimanesa, pero siempre, te juro, pensé que era un artista que estaba vinculada al 100% con el videoarte. Nunca me imaginé que Grimanesa hiciera todas las instalaciones escultóricas que vamos a estar conversando el día de hoy. Incluso, Grimanesa tuvo esa participación pasiva en la segunda edición de Detrás del Muro, y en la tercera edición de Detrás del Muro, bueno, ya yo no era jurador del proyecto, sino que ya vivía acá en Perú. Grimanesa es invitada a la Bienal de La Habana, a la edición número 13 de la Bienal de La Habana, y ahí ella realiza una instalación en pleno Malecón de La Habana, que es uno de los lugares urbanísticos más importantes, porque es el espacio donde La Habana se mira hacia el mar, donde La Habana se conecta directamente con el mar. En realidad, hablar de Grimanesa Morós, como siempre, creo que una hora a veces no nos alcanza, tenemos que hacer parte 1, parte 2, parte 3, porque hay mucha, mucha información relacionada con los artistas que estamos deconstruyendo últimamente, es que hay mucha, mucha información en realidad. Y es interesante cómo desde hace tiempo atrás, tú me estás diciendo, ¿Cuándo hablamos de Grimanesa? ¿Cuándo hablamos de Grimanesa? ¿Cuándo hablamos de Grimanesa? Bueno, llegó el momento de hablar de Grimanesa Morós, que espero, esperemos que si en algún momento ella ve este live, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Y creo que Grimanesa Morós llegó en el momento justo. Llegó en el momento justo porque la semana pasada hablamos sobre Ana Dorbeoso, una artista peruana que radica en Nueva York y seguimos en Nueva York con otra artista peruana y en este caso el nombre de Grimanesa Morós. Una artista también peruana que radica en la ciudad de Nueva York, pero que es una artista que en realidad está en todas partes del mundo. Y vamos a ver, vamos a ver por qué. Una artista que nace en Lima en 1962, una artista multidisciplinar y es una artista como Brenda ya estaba comentando al inicio de nuestra conexión. Es una artista que se conoce por estas instalaciones escultóricas donde ella trabaja a gran escala y trabaja específicamente con la luz. Y como las nuevas tecnologías comienzan a insertarse dentro del trabajo de esta creadora. Vamos a ver que desde muy pequeña Grimanesa Morós ya sentía inclinación hacia el arte. Ya tenía intereses vinculados con la pintura. Su madre vio el talento de su hija hacia el arte, hacia la pintura, y la inscribió con 11 años de edad, la inscribió en clases de pintura. Por supuesto, era una época difícil y casi todos los artistas que están conectados con nosotros hoy en día podrán confirmar. Cuando uno le dice a tu mamá o a tu papá, me voy a dedicar a la pintura, me voy a dedicar a ser artista, el grito en el cielo. Es complejo. Hay muchos padres que sí apoyan, pero ningún padre quiere que su hijo se dedique al arte, sino que tengan una profesión y a la par se dediquen al arte. Por supuesto, Grimanesa tuvo el apoyo de los padres, pero también los padres tenían cierta preocupación. ¿Cómo mi hija se va a dedicar solamente a la pintura? No, 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 tiene que estudiar. Y de ahí Grimanesa estudia psicología y a la par entre la psicología iba realizando y visitaba algunos talleres de algunos artistas, específicamente el taller de Miguel Gallo, el artista Miguel Gallo que se encuentra en San Isidro. Y vamos a ver que Grimanesa tenía una vida muy diferente a la de sus amigos, a la de sus compañeros, porque Grimanesa comenzaba a estudiar en la universidad psicología, 7 de la mañana, salía a la universidad, 3, 4 de la tarde, a las 4 de la tarde se conectaba con sus talleres y sus clases de pintura. Por lo tanto, Grimanesa desde muy joven, siendo adolescente, con 18 años prácticamente, tenía un ritmo de vida muy agitado, porque era el vínculo entre los estudios psicológicos y los estudios artísticos. Pero ya esto también le permitió a Grimanesa tener un ritmo de vida bastante agitado, que es un ritmo de vida que, bueno, toda su trayectoria, todo su quehacer cultural, nos dan ese sentido de rapidez, de agitación, porque ella, la verdad, te va a un país, crea una instalación, está viajando a otro, te crea una instalación, y así sucesivamente. Grimanesa comenzó a viajar el mundo para conocer, para poder empaparse de las nuevas, de los museos, de todo lo que estaba sucediendo, específicamente en los años 80, cuando ella tenía entre 20 y 22 años, ella comienza a viajar, comienza a conocer otros países, hasta que descubre la ciudad de Nueva York. Y encontró en la ciudad de Nueva York un espacio donde asentarse, un espacio donde vivir. Y con 22 años decide mudarse, y decide ya trasladarse hacia Nueva York, definitivamente. Una ciudad que nunca duerme, una ciudad que nunca descansa, y una ciudad que le vino como anillo al dedo a la producción, y a todos los cuestionamientos que se estaba haciendo Grimanesa Morós en este momento de su vida. Donde la pintura comienza a ser sustituida por figuras tridimensionales. Grimanesa Morós deja, por un momento, deja un ratito los pinceles, el acrílico, el óleo, para comenzar a investigar y a indagar sobre la instalación. Además de que estamos, no podemos olvidar, años 80, donde en Estados Unidos lo que se privilegia es la instalación, lo que se privilegia es el arte de protesta, lo que encontramos es arte performance, happening, etcétera, etcétera. Donde vamos a ver que, por supuesto, Grimanesa trata de estar a la moda, trata de estar en lo que está sucediendo en el contexto newyorkino de los años 80. Donde vamos a ver que Grimanesa nunca, como todos los artistas, creemos que los artistas que hemos deconstruido, artistas peruanos específicamente, que radican en otro país, como que parte de su pasado siempre va a estar con uno. Parte de su pasado siempre va a estar ahí, presente. Y en el caso de Grimanesa también sucedió de esa manera. El Perú le dio a Grimanesa la esencia de cada una de sus creaciones, y Nueva York le da la modernidad. Nueva York le abre esas puertas al mundo contemporáneo, pero un mundo contemporáneo de nuevas tecnologías, donde su pasado también va a estar presente. Grimanesa Moroz tiene una peculiaridad en su trabajo, que es una estética completamente inspirada en el Perú. Específicamente inspirada en una visita que ella realizó. Hay varias entrevistas que ella ha dado y que ella ha comentado. que ella visitaba con su abuelo los viñedos en Pisco. Y ese crecimiento de los viñedos, ese entrelazamiento de los viñedos va a ser uno de los elementos fundamentales que va a inspirar la estética. Y por eso es que vemos que las instalaciones donde hay luz en la obra de Grimanesa, vemos esa enredadera, esa estructura como que media enredada, que proviene de esas visitas que ella realizaba con su abuelo a la ciudad de Pisco. Vamos a ver que ya Grimanesa en Nueva York, por supuesto, tiene que aprovechar y estudiar. Y ganó una beca, porque todos nuestros artistas son talentosos, todos los artistas peruanos tienen un talento increíble, y ella gana una beca para estudiar pintura y grabado en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Una escuela que tuvo grandes directores reconocidísimos en el mundo del arte y una escuela que por ese instituto transitaron muchísimos artistas, de los cuales hemos deconstruido en ocasiones en nuestros programas. Una Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, donde estudió Iowa Way, donde estudió Luis Bourgeois, donde estudió Alexander Calder, donde estudió Carmen Herrera, donde estudió Robert Rochenberg, Mark Rothko, Clifford Steele, es decir, nombres top, nombres archiconocidísimos, no solamente de la escena neoyorquina, sino muy reconocidos en toda la historia del arte. Y artistas que además han marcado un cambio de paradigma en el mundo contemporáneo, y que además Grimanesa Amorós también ha logrado hacer de la luz, ha logrado hacer de la tecnología, un elemento importante dentro de su trabajo. Entonces, por eso les había dicho, que fue abandonando poco a poco la pintura, porque ella se gradúa de la Liga de Estudiantes de Nueva York de pintura y de grabado. Una pintura y una estética pictórica que Grimanesa comenzó a ver de otra manera. Ella dijo, Bien, la pintura es bidimensional, pero ¿cómo puedo yo ir llevando la pintura y cómo la pintura comienza a ir expandiéndose? Y esto es importante, porque esta es una época donde muchos críticos, donde muchos teóricos del arte están hablando no solamente del cambio de paradigma en la creación artística, del cambio de paradigma, de cómo el contexto influye en la obra de un artista, sino que también tenemos a una Rosalind Krauss, que ella ha trabajado mucho el concepto de la expansión en el arte y cómo ha trabajado que la pintura se expande hacia otros terrenos y encontramos instalaciones pictóricas, cómo la escultura se vincula con la instalación. Y entonces a veces nos cuesta trabajo cuando vemos una pieza escultórica o es una instalación o es una escultura. Entonces hay ciertos rasgos que nos van a decir a nosotros esto es instalación, esto es escultura o esto es una instalación escultórica. ¿Qué es lo que hace Grimanesa Morós? Porque son esculturas monumentales, esculturas públicas, donde el público juega un papel importante, donde el público incluso tiene hasta que completar la pieza y ahí es uno de los rasgos que ya vinculamos con la instalación. Por lo tanto, Grimanesa pensaba, es decir, Grimanesa trabajaba bidimensional, pero pensaba tridimensionalmente. Por lo tanto, ella comienza a llevar su pintura, ese lado pictórico, hacia las esculturas que en realidad, Brenda nos ha estado compartiendo imágenes, yo no he tenido la suerte de ver una instalación escultórica de ella. Vamos, ya vamos a verla, ya vamos a verla. Obvio que las veremos, pero debe ser una experiencia única, debe ser una experiencia increíble poder tener una, o interactuar con una pieza de Grimanesa. Por favor, Grimanesa, si nos escuchas, si nos estás viendo, hagamos algo en el Perú, coloquemos alguna instalación escultórica tuya en algún lugar céntrico de Lima. Vamos a seguir. No solamente de Lima, vamos a seguir descentralizando, vamos a buscar un espacio. Que le llaman zona en Puno, mira, porque hay una serie específica que dejamos acerca de ello, pero para poder aprender como diferentes. Ahora voy a mencionar el vínculo que hay también con la cultura, con la ciudad de Puno, y la inspiración de todo lo que rodea y todas las culturas que se encuentran alrededor del lago Titicaca, que es importante en la obra de esta creadora. Por lo tanto, Grimanesa sigue pensando en tridimensional, Grimanesa sigue pensando, sigue experimentando el tema pictórico y ya su trabajo comienza a incorporar en su quehacer, comienza a incorporar en su creación elementos escultóricos, elementos del video, elementos de la iluminación y, por supuesto, la tecnología. Donde comenzamos a ver estas instalaciones, estos site specific, estas piezas que vamos a ver que en algunas ocasiones pueden ser hasta efímeras. Donde Grimanesa Amorós va a vincular sí o sí la arquitectura, es decir, el espacio urbano, el espacio arquitectónico para Grimanesa Amorós es fundamental. Y, por supuesto, también hacer partícipe a la comunidad, porque además Grimanesa Amorós investiga, hace un proceso de investigación antes de poder crear una pieza determinada. La luz como... Perdóname que te interrumpa Dani, pero quiero justamente acotar que lo que estamos viendo acá es una de las instalaciones hechas con el Brooklyn Museum, me parece, que se llama Evera. Quería presentarlo justamente para que vean cómo es que ilumina y cómo interactúa con el público, ¿no? Ahora sí, gracias. Exacto, exactamente. Y entonces, cómo la luz en la estética de Grimanesa Amorós, cómo la luz se convierte en ese elemento protagonista, en ese elemento que va a unificar toda su trayectoria. Es decir, la trayectoria de Grimanesa Amorós creo que no se puede separar de el factor luz. Cómo la luz se convierte en esa herramienta que logra establecer un vínculo entre espectador, entre un espectador que es un individuo activo que debe completar y que debe completar las piezas, las instalaciones escultóricas interactivas de esta creadora. La misma obra que acabas de mostrar es una obra donde si vimos, vimos personas como que disfrutando de este espectáculo lumínico, de este espacio, si no hubiera nadie como que la pieza pierde su sentido, como que la pieza se queda abandonada, se queda sola y no cumple ese cometido de hacer al público partícipe. Grimanesa Amorós, donde ahora Brenda en un ratito nos va a comentar sobre sus exposiciones. Yo sí quería puntualizar que Grimanesa Amorós a raíz de esta indagación y a raíz de este trabajo con la luz, con la tecnología, el video, la escultura, la instalación. La pintura Grimanesa ha sido invitada a disímiles escuelas de arte a dar conferencias, ha sido invitada a muchísimas charlas en espacios monumentales para aquellas personas vinculadas con el mundo del arte puedan conocer su proceso creativo, puedan conocer cómo es que ella llegó a este resultado. Grimanesa Amorós ha asistido a varios TED, a esas conferencias para enseñar a la gente también sobre su trabajo. Grimanesa Amorós estuvo en la Bienal de Venecia. Grimanesa Amorós en la edición número 54 de la Bienal de Venecia en el 2011 estuvo presente con una instalación que se llamó Uros Island, Islas Uros. Y ya automáticamente todo aquel peruano que esté conectado en estos momentos Uros sabemos que son las islas que se encuentran en el lado de Iquicaca y que son las islas construidas con la Totora. Porque además ese entretejido, ese elemento lineal, curvo que se va entretejiendo en las piezas de Grimanesa Amorós están inspiradas completamente en la Totora y en las islas flotantes que se encuentran en el lado de Iquicaca. Un conjunto de islas artificiales ahí podemos ver la pieza donde vemos la estructura lineal y la instalación son como pequeñas islas pequeñas islas que se van iluminando y que se van conectando entre sí. Por lo tanto, Grimanesa Amorós puede vivir o lleva viviendo un aproximado de 40 o 30 años en la ciudad de Nueva York pero nunca va a abandonar su tradición. Nunca va a abandonar un pasado que lo tiene ahí, un pasado que es su esencia, que es la esencia de Grimanesa Amorós, que es la esencia de su trabajo, que es la esencia de su creación y que además no solamente se quede ahí porque en el mismo 2011 Grimanesa tenía esa instalación en Venecia, pero vamos a ver que durante Armory Show, que es una feria que se realiza en la ciudad de Nueva York y casualmente en ese mismo año, en el 2011, Grimanesa Amorós es invitada a realizar una intervención en el Times Square. Y la verdad que un artista de instalaciones llegue al Times Square ya es porque el artista tiene un reconocimiento internacional, porque exponer en el Times Square no es no es tarea fácil, de hecho, se hacen concursos para para exponer en este espacio y que seas invitado a exponer en el Times Square ya es un logro para la carrera de cualquier de cualquier creador. Y si estamos viendo esta instalación también nos recuerda un poco a las viviendas de la isla de las islas de Uros. De hecho, esta instalación se llama Uros House y también se inspira en esta técnica constructiva de las viviendas de este espacio que acabamos de hablar. Entonces, por lo tanto, Grimanesa Amorós inteligentemente creó una conexión entre el continente americano entre un lado del mundo con el otro lado del mundo en este caso con el Copa. Tenemos a Uros, tenemos la presencia de la obra de Grimanesa Amorós en Venecia con las islas de Uros pero solamente la isla. Pero en Armory Show en Nueva York en el 2011 en el mismo periodo de tiempo tenemos esta estructura que se inspira de este edificio arquitectónico. luego Grimanesa Amorós por supuesto siguió exponiendo siguió participando hizo exposiciones colectivas hizo solo shows y fue fue invitada en el 2000 en el 2019 ¿se me escucha bien? ¿se me escucha Brenda? Rita, por si acaso igual se queda grabado esperemos sin Sara igualmente también puedes reverir y puedes avanzarlo hasta ese punto pero si influyes ahí 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 ya perfecto y en el 2019 ya para para mi placer para mi bueno no lo pude ver pero en el 2019 participó en el proyecto Detrás del Muro que es un proyecto fundado y curado por Juanito Delgado que también le voy a mandar en live cuando terminemos así que le mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo a Juanito que él gracias a él conozco gran parte de los artistas contemporáneos que hemos analizado hoy en día él fue mi segunda escuela fue la segunda escuela que me formó dentro del mundo curatorial y que me formó dentro del mundo investigativo así que a él le debo un montón agradecidísimo siempre él lo sabe siempre estamos en comunicación así que le mando un fuerte abrazo desde la distancia y le mando un fuerte abrazo desde Deconstruyendo el Arte un fuerte abrazo desde Daniel a nombre de Brenda a nombre de Blockart y a nombre del programa de Construcción del Arte donde en esta tercera edición de Detrás del Muro Grimaneza Amorós por supuesto llega tiene que investigar tiene que conocer el contexto cubano tiene que conocer qué es lo que va qué es lo que va a hacer si puedes si puedes cómo se llama Aro Santiago Juanito Delgado se llama el curador principal fundador creador del proyecto Detrás del Muro que yo tuve la suerte de ser curador de ser parte del equipo curatorial de la segunda edición de este evento que se desarrolla solamente en las Bienales de la Habana y Breddy si puedes buscar la pieza que se llamó Mariposa Dorada Grimaneza Amorós Detrás del Muro puedes ponerlo así para que veas la imagen a ver si nos las puedes si nos las puedes mostrar donde Grimaneza Amorós presenta esta instalación en forma a ver si Brenda nos los puede mostrar por ahí debe estar ahí está en forma de mariposa porque Grimaneza se inspira en la flor nacional de Cuba que es la flor mariposa una una flor que identifica a todos los cubanos una flor que habla de identidad y y que el texto el statement el statement de Grimaneza en torno a esta pieza ella mencionó lo siguiente y cito textualmente la luz se convierte en esta ocasión en un símbolo y se convierte en una forma en la forma de un concepto tan cuestionado como la cubanía y eso es importante como Grimaneza Amorós a través de esta mariposa dorada se cuestiona el concepto de cubanía el concepto de identidad que cosa es ser cubano que cosa es Cuba que cosa es la identidad de de nuestra de nuestra nación y en realidad fue una superoportunidad para el proyecto que esta gran artista como Grimaneza Amorós expusiera en este evento que se llama detrás del muro para todos los artistas que están conectados en este momento si tienen oportunidad de googlear este proyecto curatorial es un proyecto súper súper reconocidísimo a nivel internacional y ahí estamos viendo cómo se está montando esta gran instalación monumental porque es completamente monumental en una fachada de uno de los edificios dentro que se ubican dentro del malecón de la Habana y con esto ya me despido me despido desde Cuba me despido desde mi isla desde mi país desde mi núcleo desde mi desde el sector que me formó también como profesional que me formó como curador museógrafo y conocedor un poco más sobre arte contemporáneo y ahora pasamos contigo brendita para que nos deleites con toda la parte comercial exposiciones colecciones en las que encontramos a Grimaneza Amorosa perfecto no escúchame es que yo de verdad que cada vez que es que es una cosa impresionante alucinante alucinante su instalación la obra o sea muchas veces a ver me pongo en el lado más plano ya en el lado en donde dicen alguien ve una fotografía y dice ah pero parece un cableado eso parece simplemente como que la instalación colocaron las luces LED y punto no mis amores no 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 y han visto y se lo estamos mostrando el proceso de instalación el proceso cultural la inspiración desde las raíces peruanas no es que simplemente se fue del país y arrancó con algo de cero desde su referencia como artista neoyorquina no no siempre ha mantenido una postura inspirada también en su gran mayoría en su gran cuerpo de obra en base al Perú a ella me encantaría conocerla nos tenemos por el Facebook y si queda pendiente la voy a invitar para un blog agnews seguramente para poder compartir con ella porque en serio la veo como una mujer que transfiere esta energía y esta electricidad que me dan ganas de decirle como electra una electra es un ser de luz trae luz trae luz y quien me habló mucho de ella justamente es un artista también de Estados Unidos Steven Vaughn que también ha estado dentro de uno de los noticieros que lo conocí en Chile y que me dijo tenemos que irnos a la Bienal de Venecia con Grimaneza Brenda porque aparte que es como que genial y ahí vamos a hacer fiesta pero es como una cosa muy es como fantástica se siente ¿no? por la misma la misma instalación que ella trabaja y creo que creo que si bien ella trabajó en su momento pintura trabajó en su momento también llevó cursos con Cristina Gatti que subo acá vio su madre justamente ese talento desde niña y dijo me damos negra y de ahí arrancó y se fue ya para Estados Unidos pero yo creo que la obra integrativa los sites específicos que ojo gran parte y creo que el 100% de los sites específicos y de las obras que se han presentado están comisionadas eso quiere decir que están pagadas no estamos hablando de que ha trabajado un proyecto específico ¿por qué? porque ya hoy en día esta artista está catalogada como una blue chip un blue chip artist viene a ser digamos los artistas que han mantenido un bueno una alza constante permanente ¿no? en sus obras que se han mantenido muy 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 activamente en el mercado y no solamente en el mercado sino también en subastas no he encontrado obras en su Grimaneza también asimismo ha trabajado con múltiples galerías de renombre ¿no? y de gran exposición y como bien mencionabas Dani bueno no me voy a poner a hablar de cada una de las exposiciones porque tiene una infinidad literalmente es una cosa alucinante pero nuevamente ¿esto para qué es? yo voy a agarrar mi celular así como si nos estuviera agarrando de los hombros es para que vean la cantidad de talento que existe ¿no? en nuestro país y eso quiere decir cuántas más Grimanezas ¿no? o Grimanezos no habrán en el interior que tengan igualmente esa inspiración y que puedan llegar a tener ese potencial ¿no? con esto voy a exhortar a aquellas personas que si tienen el sueño o la pasión por crear obra instalativa por que ay no pero qué dirán etcétera no, no les importa qué cosa dirán tienen que que lanzarse a ver qué cosas es lo que pueden llegar a hacer en base a un concepto una a una a colaboración también igualmente y sobre todo algo muy muy importante que ella recalca es acerca de cómo interactúa la obra con la comunidad sea en Abu Dhabi sea en Bombay sea en Nueva York sea en Lima sea donde sea la obra se considera para con el contexto para con el entorno y para con la interacción de la comunidad yo voy a hablar de dos obras específicas después para ver un poco de valores de obra que he encontrado en Brasil de esta artista pero como les comento es una una artista ya sumamente rankeada también está en múltiples museos fundaciones colecciones corporativas también igualmente que es un es un orgullo tenerla como una artista en Perú y era hora y era momento como para poder presentarle uno de estos programas uno de los de construyendo el arte les iba a mencionar acerca de a ver veamos por acá que había colocado dos obras que me gustaría traer una es se llama Edera que fue para el festival de Brooklyn que era la que les había mostrado les voy a mostrar una fotografía en todo caso de la de la obra y la otra es Pink Lotus que se colocó en la fachada del Hotel Península con el el motivo de la campaña contra el cáncer ¿no? de mama entonces vámonos primero a Edera para el festival de Brooklyn y nuevamente la importancia de la interacción entre el público con la obra ¿no? estamos hablando nuevamente de las de gran formato ¿no? esto es un un 3D de que es como se 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 bocetea digamos ¿no? la la obra y las burbujas también que es algo que había mencionado también Daniel lo habíamos mencionado principalmente para las islas de Uros ¿no? pero en realidad esta artista trabaja y toma estas burbujas también como referencias para múltiples para múltiples instalaciones ¿no? entonces quería mostrarles esto que era primero el boceto y luego y luego les voy a mostrar la imagen digamos de la amanezamos el rojo es un color bastante presente en su obra a mí me causa mucha curiosidad de la connotación y el porqué del rojo en su obra sobre todo bueno la mayoría de veces ella utiliza y usa luz LED serigrafía también ¿no? en algunas de estas de estas luces tienen esta foto esta foto me parece que es genial porque hasta las burbujas aparentan ser como perlas yo las veo como si fueran perros es alucinante pues yo digo es como una referencia casi matrixiana lo veo así futurista ¿no? futurista porque realmente y dejo abierta la la hipótesis ¿no? es algo que pienso que es como que habrá por ahí una conexión al más allá o al más atrás o al más acá ¿no? a través de de esta mujer porque me parece que que las formas orgánicas o sea se hacen se hacen como hemos visto hay un boceto ¿no? pero no son tampoco tan orgánicas porque hemos visto en otros videos como es que el personal que usualmente lo que ella ha mencionado justamente en una de las entrevistas es que ella va con su equipo nuclear ¿no? a donde tenga que ir para hacer una obra instalativa pero luego trabaja con la comunidad se contrata también personal localmente y han visto ahí como es que hacen todos estos estos quiebres estas 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 ondas ¿no? de forma no tan o sea manualmente ¿no? entonces aparenta ser una forma bastante orgánica ¿no? pero todas las curvas todas las ondas son adredes ¿no? y como esta no sé ¿a ti qué cosa es lo que te lo que te te causa Dani? es que es que es como algo más 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 emocional es como que a través de todas estas formas que ella nos está mostrando está tratando de de comunicar ese ese sentimiento ese sentir de ella eh hacia como la vida incluso puede ser como una especie de camino eh medio eh medio complicado pero que al final llega a un punto importante donde tú te metes en una burbuja estás como en tu mundo ahí en tu universo pero que al mismo tiempo cada universo está conectado y como nosotros nos conectamos a través de nuestros universos internos y como los universos internos hacen que los seres humanos se conecten se conozcan eh lleguen a a un punto entre sí y por eso pienso yo de que esta pieza casualmente la de eh ¿cómo se llama? Edera eh esté creado como una especie de eh de de pista de de glorieta donde las personas van llegan conversan se unen bailan disfrutan eh ¿sabes qué? ¿sabes qué? eh también puede remitir y nada dejarles abiertos a todos los que están conectados también colóquenos sus posturas ahí acerca de qué cosas lo que lo que sienten ¿no? al ver estas estas imágenes de de las obras de Grimaneza eh también puede ser como un proceso neuronal ¿no? porque en realidad eh ¿cómo es que se conectan las neuronas? y ¿cómo es que a través del baile a través del movimiento a través de la danza a través de cómo es que bajo un mismo ritmo todo el mundo estaba bailando debajo de ese umbral ¿no? como esta maloca digamos ¿no? cuando cuando vas a la selva tienes una maloca ¿no? pero ¿cómo es que todos en colóquenos están conectando interconectando ¿no? y ahí este cableado ¿no? estoy hallándome en lo más psicológico ¿no? más neurológico incluso esta pieza de Edera se conecta con la que vas a comentar ahora la de Pink Lotus que aquí voy a mostrar las imágenes así que puedes hablar un poco de ella si quieres que realizó en penínsulas esa ¿no? sí esa de ahí vamos a leer antes los comentarios justamente de Rita crea belleza a mí me lleva a una revolución emocional que hay que vivirla dice de todas maneras Roberto Roberto nos menciona que yo la siento muy visceral en los intestinos muy emocional mira porque claro también porque tienes forma ¿no? más entripado más por acá abajo sí pues también puede ser ¿no? o sea es como normalmente de la parte de acá es como que viene más con más no más furia más fuerza digamos ¿no? y el rojo el rojo nada a mí me intriga mucho ¿por qué el rojo? porque el rojo tiene una connotación muy específica pero no lo quiero decir igual tal vez no sea para por lo cual lo utiliza Grimaneza Ricardo nos comenta me parece el mar rojo y las islas en el Solaris de Tarkovsky ¿no? es claro es que el rojo es muy presente y aparte bajo una bajo nuevamente y depende de la posición también de la instalación ¿no? si es como un umbral si está encima tuyo iluminando de arriba abajo o si está al frente por ejemplo el de el Pink Lotus de estamos dando a Daniel que se ubicó y se colocó en la península fue fue digamos una una instalación creada nuevamente por luces LED creando una flor de toto rosada y que iluminaba la fachada ¿no? porque justamente estaba el no sé si eso se dice como el pórtico ¿no? del ingreso ¿no? del hotel de península en Nueva York y estaban apoyando el mes de concientización sobre el cáncer de mama ¿no? fue digamos como una de las instalaciones en donde ella explica también que en un momento también para apoyar ¿no? y y referirse encontrarse identificarse ¿no? como lo que es ¿no? también llamando la atención tanto acerca de las diosas romanas es lo que también menciona que representan el poder de las mujeres en todo el mundo como las asociaciones simbólicas de la flor de loto la creación la ilustración y el renacimiento esto lo he encontrado justo ahorita claro es que no podemos no podemos olvidar de que la flor de loto como es un elemento de los hindúes de la religión hindú que está vinculado con la permanencia está vinculado con la protección está vinculado con el renacimiento porque todos los dioses hindúes aparecen en posición tipo rezando encima con los pies cruzados encima de esta flor de loto que habla de renacimiento habla de permanencia habla de sabiduría habla de conexión entre lo lo ancestral con lo terrenal entonces por ahí claro y vinculado con con el cáncer de mama cuántas mujeres no han vencido el cáncer de mama y eso es renacer eso es permanencia eso es comunicación entonces por ahí por ahí podría por ahí podría ir una a las posibles lecturas porque recuerden que y siempre lo decimos que esto es subjetivo cada uno de nosotros tenemos una postura incluso Brenda y yo tenemos posturas diferentes que lo que hacemos es unificar nuestras posturas nuestros conocimientos nuestras interacciones interpretaciones y ahí llegamos a un resultado final y valga decir que dentro de esas diferencias justamente está lo rico lo exquisito porque ahí se nutre mucho más tanto mi postura tanto su postura tanto tu postura tanto la postura de todos porque finalmente lo que hacemos acá es como abrir abrir portales abrimos hoy día nos toca este nuevo artista sabían de ella conocían de ella o sea yo estoy aprendiendo mucho más también al escuchar a Danilo y eso era finalmente lo que queríamos hacer y lograr y vamos a seguir haciendo con el programa porque a que se quede solamente entre nosotros dos ¿no? ¿por qué no abrir finalmente en el Instagram y extrañábamos eso ¿no? para poder compartir la información de estos grandes artistas emergentes consagrados en mid-age también entonces es eso ¿no? poner en valor esta es la tercera temporada de Lo Construyendo Edición Peruana ahora antes de cerrar con Pink Lotus que me parece que es una obra importante la quería traer justamente porque vemos acá cómo es que el artista y el lado en mi lado digamos comercial marketing ¿no? o sea convocan a este artista también finalmente para poder ser parte de este mes conmemorativo ¿no? de concientización del cáncer de mama el arte como puente como comunicador potente ¿no? como para poder llegar a otras fibras resonando de una forma en un mismo lenguaje ¿no? es donde se 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 convoca a este artista justamente para también poder conformar y ser parte de ¿no? y también en que bueno el Hotel Península igual también que tiene digamos una presencia ¿no? en la ciudad de Nueva York y también la relación de la fuerza entre mujeres el poder de las mujeres en todo el mundo ¿no? entonces las diosas romanas porque es que quiere acelerar justamente este enfoque junto con esta concientización con esta campaña yo la voy a llamar así como campaña yo siempre he visto todas mis campañas digamos de marketing de esa forma ¿no? como campaña ahora lo que crea y voy a leer esto es un diálogo con la arquitectura existente y la historia del lugar por eso nuevamente a pesar de que vaya a ser y ha conformado parte de una campaña específica igualmente sí o sí lo que busca este artista es compenetrar tanto el contexto el lugar el espacio la edificación para con su obra para con la interacción del observador ¿no? del transeúnte porque también estamos hablando acá de una democratización del arte ¿no? tranquilamente podría ella solamente estar haciendo salientes específicos o bueno obras a pedido ¿no? pero para sitios o lugares no públicos pero no justamente lo que te da y te da puertas al ser un espacio valga la redundancia público es para que justamente todo el mundo pueda interactuar con estas obras tenga acceso a ellas eso es algo muy 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 importante que sí o sí quería mencionarlo y antes de cerrar con mi parte voy a citarla que justamente acá hay una entrevista que la tengo en una revista y crea el diálogo con la arquitectura existente y la historia del lugar con una dramática secuencia de iluminación de 11 minutos que provee con una experiencia visual única creada por la iluminación lebre ahora bien ¿por qué menciono este tema de la secuencia de iluminación? una cosa es tener la obra instalativa prendida perennemente todo el rato pero no hay una secuencia también nos está comunicando algo por eso que yo digo que es exquisito estar bajo o enfrente de una de sus instalaciones por tener esa esa conversación con la obra esa iluminación ¿no? porque viene rojos en este caso más rosas ¿no? por el mes que siempre se colocan el lacito rosa ¿no? por el mes específica pero la iluminación y la secuencia también marca un punto muy importante dentro de la obra instalativa ahora se me han pasado varios comentarios por acá Andrea Beteta antes de continuar menciona siempre la conexión de los átomos del cuerpo a las partículas del universo ambas con luces propias sí efectivamente sí lo veo sí lo veo también Andrea la bateca Roberto menciona es interesante como logran que las mangueras se sostengan y no parezca que se caen ocho real es que ahí está la chamba justamente que estaba mostrando un video en donde están colocando con este tipo de creo que tenía este tipo de plastiquitos para amarrar para fijar ¿no? fijar súper bien y ya no puedes más que cortarlo para poder desnudar iba a decir quitar el nudo o desentampar ¿no? la transmutación también nos menciona Roberto Rita nos menciona que para mí me lleva la segunda obra una flor roja viva con ganas de traspasar fronteras sí y eso también es algo interesante Rita porque las obras que esta artista hace no las hace digamos como en un como si fuera un lienzo ¿no? o sea no las hace digamos como que en un marco cuadrado distinto o que ese es mi fin no explora y se manda pero por acá por allá la de la de la mariposa dorada por ejemplo que nos estabas mencionando Daniel también es como que hay toda esta expansión ¿no? es como un crecimiento ¿no? y normalmente la luz lo que hace es eso porque la luz tú vas desde un centro pero irradias hay una ahí está este ejercicio de irradiar de proyectar de contagiar de expandir ¿no? Lili Ábalos un corazón para nuestra artista también que nos está viendo allá desde el Cono el Rico Cono Norte Valdivia Socity nos dice además de ser una obra interesante me parece importantísimo que el Perú destaque con sus artistas eso está buenísimo buenísimo felicito el logro a por todo a mi Lili a por todo conocí su obra por un argumento en Art Motif me imagino que es de Joseph Firvas hace varios años me llamó mucho la atención es que sí definitivamente te llama la atención por un lado o por el otro lo que ella menciona es como que yo lo que quiero lograr es que te haga pensar va a haber gente que le gusta o que no le gusta pero al menos se hizo pensar ¿no? Roberto nos dice precintos ah sí los precintos plásticos exactamente efectivamente y bueno nada voy a ir ahora sí rápidamente al tema de valores para no dejar de pasar la costumbre estamos hablando de de obras de cinco cifras y seis cifras ¿no? o sea sobre los 20.000 50.000 77.000 por ejemplo la que me ha gustado bastante que es de la serie de la isla de Uros ¿no? en realidad esta obra tiene claro iluminación LED que era la que estaba mostrando hace un momento se lo encuentra en Artsy también Juliana Artsy ahí sale Grimaneza Moroz quien le está representando al menos que es lo que he encontrado es Leila Heller Gallery esta obra de aquí que es de aproximadamente 21 por 61 es de la se llama Isla Uros del 2011 ahí ven el detalle justamente y son las burbujas ¿no? como las burbujas que están representando también estas casas ¿no? quienes no han ido todavía a Puno es un un deber ir a visitar las Islas Uros eso sí hay todo un recorrido ¿no? que se puede hacer también allá y esta obra por ejemplo está en 77.000 estamos hablando nuevamente ¿por qué? porque ya es una artista ubicada en museos en fundaciones tengo acá su CV y la y se ha movido de una forma alucinante así como luz así como luz así lo voy a lo voy a comparar porque justo dos minutos antes de empezar el en vivo le dije a Daniel Daniel lo que acabo de encontrar es una joya porque salía todo y son como ocho páginas ocho páginas algunas de las de las colecciones les menciono ya para poder sustentar y especificar el porqué del valor porque finalmente para eso íbamos una hora solo una hora porque podríamos hablar como cinco horas a ver está en museos y fundaciones vamos a elegir acá uno cinco a ver Virginia Center for the Creative Arts Fellowship Residency Lynchburg Virginia después está en el Hibna de Miraflores el Instituto Peralo Norteamericano luego está en el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo en la Dominicana de ahí está en Asia American Art Center de Nueva York Intergraphic Foundation en Berlín Alemania luego tenemos el Instituto de Arte en Santa Fe en Nuevo México de ahí Simerly Art Museum at Rutgers State University en Nueva Jersey Primo Piano Video Library en Leche Italia y así hay pero como diez más corporaciones a ver les digo tres corporaciones Jack's Law Visual Arts en Nueva York Latin American Magazine en Scottsdale Portrait Randall en San Diego California Renaca Corporation la corporación Renaca en Valparaíso Chile y numerosas internacionales colecciones privadas que sé que también debe estar en Arte al Límite que es de la revista chilena que justamente es donde acá tenía la información y bueno solamente les voy a mostrar así para que vean la cantidad de publicaciones de ahí no les puedo decir exactamente todas las exposiciones que ha tenido porque en realidad de verdad que es una cosa impresionante a ver awards y grants esto se me parece importante también resaltar art in embassies program del departamento de estado en los Estados Unidos de Lima de ahí tiene travel grants fund for artists en NEA arts international de Nueva York arts on me residency en colombia county eso es national endowment for the art visual art fellowship de washington dc the bronx museum of the arts en bronx nueva york national art club gammers park en neva york a ver esto porque se los menciono no los menciono pero un tema de como que hay miren la cantidad si eso es un sustento el por qué existe una alza existe y una alza constante digamos en la hora de esta pista que les puedo sugerir aquí siempre estén ahora que tenemos acceso con el instagram siempre estén cazando o sea a mí me encanta y eso es algo que yo les digo a todas las artistas que trabajan con nosotros con quienes tenemos así full de exclusividad es como que tienes la presa tienes que estar pero así como que cazando ¿no? hay residencias o hay concursos o hay premios o hay exposiciones postula no sabes mándanos vamos a chequear y a trabajar juntos porque o sea tienes que estar a un nivel de competitividad como están afuera que son fieros fieros entonces cuando no tienes competitividad local lo que tienes que hacer es tú creas tu propio ritmo y empiezas a hacer como un scouting como un ni siquiera es un scouting no es buce es un tema de caza tienes que cazar entonces yo creo y creo que finalmente fue clave que ella también haya viajado y se haya establecido en Nueva York a los 22 años porque tienes ¿no? sangre fresca y aparte arte energía y esta mujer trabaja con energía finalmente con luz creo que el tiempo también trabajó lo trabajó muy bien muy bien ¿no? y estuvo como en bueno estudió como bien has mencionado justamente en una escuela en donde han salido también grandiosos artistas grandiosos nombres y también ella ha podido digamos indagar acerca de diferentes oportunidades ¿no? nosotros estamos en Perú ok ay no pero acá no hay esas oportunidades busquen 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 de forma regional no que no se habla en inglés busquen en forma regional Latinoamérica todos hablan español y si no hablas portuñol pero el que quiere puede así que no vengan acá que no hay oportunidades busquen 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 agoten todas las opciones toquen cinco veces la puerta vayan para allá no importa si caen chiches tienen que tener su portafolio hecho a la mano pásenlo por WhatsApp pásenselo a sus amigos pásenselo a sus amigos a su artista el que le compró hace un año pásenselo también estén presentes así que el que quiere puede nada de excusas acá entonces así es que nos sirva de ejemplo que nos sirva de ejemplo mujer peruana exitosa blue chip he dicho caso cerrado así es totalmente totalmente de acuerdo ahora mi Dani quiero cerrar con algo que ya sé que estamos contra el tiempo ahí nos manda justamente Lili también la gráfica de las burbujas me recuerda a la gráfica de los grabados japonés kiyo-e kiyo-e dije bien ¿no? sí así los grabados así es bueno y cerrando quisiera quisiera citarla en parte de una entrevista en donde justamente le preguntan ¿no crees entonces que el arte tenga que ser disfrutada colectivamente más allá de cualquier convención museística y mira ahora que nosotros estamos preparando lo de Joseph Beuys es anti-institucional el hombre ya van a ver ya van a ver lo que traen ella menciona y la voy a citar cada lugar en el cual se muestra una obra de arte debería ser apreciado como todos bien sabemos el arte no es convencional según el trabajo que se produce el arte define el lugar así hay obras site-specific y otras más fluidas con respecto al sitio de exposición sea un grupo o a solas el espectador produce una opinión independiente del lugar personalmente mis proyectos intentan inspirar a las personas para que piensen de forma diferente pensando fuera de la caja pensando fuera de bueno y con luz en este caso estamos conectados porque si no lo decías tú lo decías yo aquí lo tengo si no terminabas tú con esa con esa frase con la entrevista lo decía yo porque la tenía aquí preparada para finalizar pero bueno estamos conectados estamos conectados a través de la obra de qué buena qué buena bien muchísimas gracias a todos los que se han conectado a los que están han estado atentos a nuestra charla sobre Guimarães Amorós y la próxima semana seguimos con una mujer Prendi seguimos con una artista mujer pero una artista peruana que vive en España ¿quién es? me encanta me encanta quién será esta artista mujer peruana que vive en España artista también reconocidísima que hay muchísimos museos del mundo y una artista que nunca ha dejado de trabajar con obras vinculadas con el Perú allá vamos allá vamos ya intuyo ya intuyo ya olfateo mándenos mándenos sí mándenos información de quienes quieren que le construyamos esta temporada se está extendiendo porque para que vean la cantidad de talento riquísimo delicioso que tenemos acá en nuestro Perú la cuarta temporada va a ser dedicada a nada más y nada menos que a Cuba así que ahí Daniel nos va a estar pero incluyendo de pe a pa literalmente por aquí y tacatán azúcar azúcar vamos a mandar ahí nos dice Ricardo Benuca de las aulas de Sargua que también ha tenido exposición en el IPNA Sandra Gamarra nos menciona Lili ella ella es la que nos toca también nos toca Lili pues nos toca Lili ahí con la garra la garra del cono norte también Sandra claro Sandra Gamarra también sí Sandra Gamarra es la que vive en España es la que vamos a hacer el próximo sábado vi una obra de ella me parece si mal no recuerdo justamente Helena vio la obra Helena vio en Berlín durante el Gallery Weekend hay una pieza de ella en el en el en el museo de Montemunanio en el museo saludos desde Perú querida te tengo por Facebook y voy a voy a escribirte ahora por el Facebook chat para poder coordinar le mandamos le mandamos a Grimaneza por Instagram un fuerte abrazo y un saludo a Grimaneza Moroz desde desde un humilde cubano que vive en Perú bueno ahí vas a escucharlo porque te hemos deconstruido así muy bien y hablado de toda la energía y toda esa fuerza iluminadora así que ahí vas a poder escuchar tremendamente todo lo que hemos estado conversando sin conocerte inclusive sin conocerte así que ya habrá oportunidad para ir para allá Claudia Garay nos mencionan Elena Iscu ay me encanta ahí estoy sí estoy anotando estoy anotando y puras mujeres me encanta me encanta que eso que venga más power femenino también peruanísimas peruanísimas Grimaneza hablamos de tu pieza de Detrás del Muro yo tuve la suerte de trabajar con Juanito en la segunda edición de Detrás del Muro donde vimos donde vi un video tuyo por primera vez en las noches de video y ahí también en el live conversamos un ratito sobre ello así que nada yo feliz que adores La Habana feliz que hayas colocado esta mariposa dorada en el malecón de La Habana en la tercera edición de Detrás del Muro mega mega y Archie feliz por eso ay que lindo que lindo bueno Grimanez avísanos si es que podemos ahorita convocarte una videollamada así los tres al toque y nos hace unas últimas palabras si no no hay ningún ningún ninguna presión por el momento pero definitivamente nos encanta que estés acá y que te puedas compartir así mismo también tu sentir nos vamos a ver entonces próximamente bueno ya pasamos el noticiero de arte para los domingos a pedido del público y porque ya los días de semana yo estoy pero tan full Dios mío perfecto lo hacemos otro día no hay problema otro día ahí nos juntamos y tenemos los domingos a las 7 de la noche hora Lima vamos a estar lanzando los Blogart News ahora sí generalmente y recordarles que el canal de YouTube ya estamos colocando gracias a nuestro editor de video Dixon Kuzma que hemos colocado ya estas versiones del Instagram desde construyendo a YouTube así para que todo el mundo ni siquiera que solamente tenga cuenta de Instagram nada porque me han estado diciendo ay pero ¿por qué solamente en Instagram? Toma acá tienes YouTube a un clic ni siquiera necesitas cuenta en YouTube abres nomás y disfrutas de toda toda esta información que traemos desde Lima Perú para el mundo ahí está justamente dice Adore Woman mis mejores comisiones pedidos han sido a través de Powerhouse Women bueno allá vamos querida allá vamos porque ahí justamente Ana Rodoso también me decía eres un Powerhouse acá tenemos un gran team así que Blogart Team podemos hacer instalaciones en Puna en Puno nos hacemos una instalación mira llevamos las Islas Uro a Puno mismo toda la instalación podemos hacer allá también sería genial sería alucinante Puno Cusco y ahí nos ponemos a abrir portales así es así es bueno ahora sí gracias nos vamos a almorzar ahora sí gracias a todos gracias a todos y nos vemos el próximo sábado cuídense chao chau